Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo redimensionar cualquier imagen en centímetro o en milímetro. Luego os digo con qué programa hago esto. Pulso con el botón derecho, le doy a editar, redimensionar, muestrar, también podemos pulsar control R. Vamos a ir al apartado de tamaño de impresión. Seleccionamos pulgada o centímetro. Lo siguiente es decidir si queremos mantener la proporción o no, la relación de aspecto, la calidad es importante y establecemos en los campos habilitados el efecto de los centímetros, en este caso. Vamos a poner 50 y de alto pues pondríamos 50, se quedaría cuadrada en lugar de así apaisada. Ahora si le damos a la casilla de mantener proporción se nos quedaría con la misma relación aspecto y nos cambiaría automáticamente los centímetros de alto que son menos que de ancho. Le damos ok, pero ojo, todavía no tiene cambiado el tamaño. Vamos a pulsar otra vez el botón derecho y guardar como. Guardamos donde queramos, también podemos elegir formato de salida, en este caso voy a dejar PNG, le damos a guardar. En este caso como he puesto el mismo nombre me dice que se quiere reemplazar. Le he puesto otro nombre, voy a darle ahora a guardar, le doy escape para salir. Aquí tengo ya la imagen, vamos a comprobar si está o no redimensionada, propiedades, detalles. Sí, lo único que aquí me lo ha transformado a píxeles, pero esos son los centímetros que le he puesto. Bueno, si está interesado el programa con el que he hecho esto es gratuito, se llama Faston, vamos a buscarlo. Este es. Tenemos esta versión portable que no hace falta instalar. Yo tengo la instalable, puesto que es mi programa de edición de imágenes favorito y visor también, incluso ve vídeos también. Pero bueno, vamos a probar el portable, está en el idioma más común, es un más usado. Vamos a buscar la ubicación de la descarga, botón derecho y extraer todo, si estamos en Windows 11. Extraer, doble clic, entramos a la carpeta y doble clic en el ejecutable, ejecutar. Vamos a ir al archivo, abrir, seleccionamos una imagen, voy a abrir esta. Aquí es donde pulsamos con el botón derecho y vamos a lo que hemos dicho al principio, que era editar y luego redimensionar. Yo os recomiendo que lo instaléis, así podéis pulsar con el botón derecho sobre una imagen y luego abrir con y Faston. Además que apenas consume recursos, no tiene publicidad ni virus ni historia rara. Bueno, pues así es como hemos convertido una imagen de tamaño de a píxeles o a milímetros. Un saludo y buen día, chao.